Por diversos compromisos de trabajo, Araceli Arámbula y Sebastián Rulli se despidieron de la puesta en escena a Perfume de Gardenia. Nos acompañamos en su última función. Bajo el telón para Araceli Arámbula y Sebastián Rulli en Perfume de Gardenia. En exclusiva acompañamos a la pareja en este día tan especial. Rumbo a Puebla, felices de cerrar con broche de oro estas 500 representaciones. Debuta en los escenarios. La verdad es que toda la familia unida ya hemos visto pasar a tantas estrellas en ese escenario que falta la de mi padre. Ya en Puebla ofrecieron conferencia de prensa junto al resto del elenco. Mientras el papá de Sebastián compartía durante una tweetcam todos los detalles a los fans. Esta última noche nos metimos hasta el camerino de la actriz que nos presumió el vestuario de Gardenia y las mejores anécdotas. Lo que mejor me llevo de aquí, aparte del amor, es el gran amor de Julio Alemán, el haber compartido el escenario con él, haber trabajado, el trabajar con María Victoria, con Andrés García. Y Araceli también hizo una gardenia maravillosa. La verdad es que hemos disfrutado cada una de las funciones que hemos hecho juntos y obviamente por separado porque ya comenzó hace 500. Y de repente me dice Dani, mami, ponme la, cántame, es que le ponía el video, ¿no? Pero me decía, ponme la que cantas con la señora Santanera. ¡Ay, lo amé! ¿Quién será el que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Llegué al Colas Santanera y les conté, oigan, ustedes de bien adelante son la señora Santanera. Porque Perfume de Gardenia ha marcado un antes y un después en el teatro en México, hacía muchos años, o creo que ha sido la primera vez que ha juntado tantas estrellas de muchísima trayectoria. Es el actor más educado, que yo he tenido el placer de trabajar, ¿no? No se mete con nadie, está cinco minutos antes, antes de salir de escena ahí detrás del telón. Tercera llamada, estoy lista para el escenario, voy a gozar, voy a vibrar. Ya como gardenia, Araceli aprovechó para tomarse fotografías del recuerdo con parte del elenco y decirle adiós a María Victoria con un cariñoso beso y abrazo. Más tarde compartió el escenario con su suegro, Oscar Rulli, y al final se develó esta placa conmemorativa. Gracias a todo el público, porque gracias a ustedes ha sido Perfume un éxito. Y gracias, gracias de corazón. Y así, llegó a su fin. Perfume de Gardenia regresará a los escenarios el próximo año con diferente elenco. Desde Puebla, con imágenes de Antonio Salazar, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.